Silviano Bernal es un hombre honesto y muy hábil en el juego de cartas, tan bueno que le sobran enemigos y los marques van por su cabeza. Fernando Almada en El Corrido de Silviano Bernal en Noche de Estrenos, sábado 6 de mayo, 4.45 pm México, 6.45 pm Argentina, por Cine Latino. ¡Gracias!